Señores, para los amigos que nos miran a través de nuestra página de Producción de Autos, miren Tráfico pesado en San Miguel debido a un poste de alto voltaje que golpeó un camión ahí Este, miren como está el tráfico, solo observemos Tráfico pesado, así que tomen las debidas precauciones Aquí vamos grabando parte también de las personas que vienen entrando y los que vamos saliendo, ¿verdad? Y viceversa, así que saludos para los que están viendo este video, tomar las debidas medidas de precauciones Y tenga la paciencia porque este volado ya se puso feo, dijo aquel Así que saludos a la gente que nos está viendo, vean, aquí estamos mostrándoles estas imágenes, miren A través de nuestras páginas, aquí vamos haciendo este recorrido, vaya Para que vean cómo está el tráfico, miren, algunos pues que van tal vez precisos, pero miren señores Tómese el tiempo, tómese su tiempo, ¿verdad? Porque este tráfico está malo, malo, malo aquí ¿Verdad? A los amigos que nos están viendo ahí a través de nuestra página Los que van a ver este video, ¿verdad? Tomen las debidas medidas, ¿verdad? Y el tiempo también porque miren Aquí podemos ver cómo están algunos, o sea, algunos Camiones, carros, esto es en la entrada de San Miguel, ¿verdad? Hay un tráfico muy pesado acá Debido porque hay un coste de energía Que chocó un camión, ¿verdad? Y pues ahí están tomando las debidas medidas para que pues no pase nada más Así que estamos mostrándoles a través de nuestra página, miren, de Producción de Hoxham Miren, llega largo este tráfico, miren Así que los que vienen todavía para San Miguel, miren Podemos mostrar estas imágenes El bus de San Alejo ahí está también, vean Está lejísimo eso, señores Lejísimo, nosotros aquí vamos saliendo Para que vean ¿Verdad? Tráfico pesado Así que estamos mostrándoles estas imágenes A través de nuestra página de Producción de Hoxham Miren, saludos, saludos Y bendiciones, ¿verdad? Y tengan la paciencia, tengan la paciencia, señores ¡Gracias!